Porque el 19 de octubre no se olvida. Sobre todo evidenció que teníamos un gobierno hipócrita que habla de concordia, pero que ahora de la verdad reprime a quien tiene diferentes formas de pensar. Nosotros hemos evitado la represión y en tres años no hemos reprimido a nadie. Nos han roto aquí los vidrios, las puertas, a nadie, a nadie absolutamente se les ha reprimido.